Yo me considero una persona pues trabajadora, de todas maneras uno cuando tiene la motivación de sus hijos hace cualquier cosa. Sabía la necesidad de la comunidad que nadie alquilaba lavadoras, entonces yo dije un día vamos a cubrir esta necesidad y de paso pues me ganó mi sustento. Entonces ella me dijo que ¿por qué no sacaba un préstamo? En ese momento yo tenía las lavadoras en proceso para arreglarlas, se me faltaban algunas cosas, se me faltaba otra máquina, entonces yo solicité un préstamo y opté por también cambiar de trabajo. Entonces me dediqué a hacer ropa, yo solicité un segundo préstamo, solicité para la actividad de hacer ropa. Pues en los ocho años que yo llevo acá nos hemos unido mucho para trabajar por la comunidad. Empezamos en la cuadra, en el barrio y luego pues ya con el taller que iniciamos. Yo siempre he dicho que objetivos puntuales, metas claras. La mía en este momento es construir mi casa, ver a mis hijos realizados el día de mañana y pues obviamente yo también seguir estudiando.